Este jueves a las 21.30 ¿Qué? ¿Salió? ¿Qué? ¿Por qué te confió? Era Daniel. ¿Qué le voy a decir? ¿Que estoy con vos? ¿Qué? ¿No era una amiga que iba a ver una película a tu cuarto? ¿No era así? Cuando yo necesito ayuda se las pido, no pasa nada. Bueno, ya está, mejora. Sí. Yo lo único que entiendo es que últimamente lo único que te preocupa es Ignacio. Que si Ignacio está bien, que si Ignacio está mal. Que eso, que lo otro. Pensar que no me hablabas y ahora me estás abrazando, estamos bailando, comiendo. Sí. ¿Hay mucho? Es mi ex. Ah, está bien. ¿Y qué hacías mirando la foto? Las Estrellas. Este jueves a las 21.30. Prendete al 13.